¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser, estoy amando adorarecer Con nosotros, damas y caballeros, Miguel Zabaleta. Bienvenidos, Miguel. Gracias. Un gusto, un gusto enorme compartir con vos este momento y este bloque tan especial para nosotros en Mañana es Tarde. ¿Cómo influyó el sexo al momento de componer o de hacer música? Bueno, yo creo que cuando se habla de sexo, yo en mi caso no hablo de sexo, hablo del amor, el romance, lo que uno sueña que es esa cosa ideal que creo que todos soñamos. Y ese fue el motor, o sea, de alguna manera fue uno de los motores más fuertes y en eso, en consonancia con Robert Thripp, como por nombrarte alguno, una de las razones que, o sea, ¿qué sabía yo hacer música? ¿Y qué me parecía que podía llenar el camino hacia el amor? La música. Entonces, con dobles ganas. Era la combinación perfecta. Claro, yo pensaba que era más, o sea, que influenciaba más, digamos, a la llegada del amor y al final no tuvo nada que ver, al final he tenido romances con unas hordas absolutas. No, no puedo casarme con vos, porque hay, yo ya estoy casado, no existe separación legal, casémonos vía México, casémonos vía México, Paraguay. Y con respecto al tema de Fabi Cantillo, cuando la veías con ese vestidito verde que salía del colegio, por tanto, no sé. No era el vestidito, era el uniforme. Es que ese álbum, claro. Sí, es gracioso, ella siempre lo cuenta también. Cuando yo la conozco, era muy chiquita ella. ¿Qué ya tenía más o menos? Ella tendría 17 y yo tenía 20 y la viven. Estaba bien para encarar ahí tranquilamente, entonces hay una diferencia. Obviamente. No, aparte era divertida, era hermosísima, era. Y me acuerdo que fui logrando que se quede sola conmigo en mi casa y saqué, puse alcohol, puse el equipo de música, hice una otra cosa. No me dio pelota, guardé todo y la eché. Es que se quede sola. No me sé la ruta, no me importa dónde estoy He dormido a viajar, he soñado tan intenso En esos sueños yo me veía en este alto, pero no No era el mismo porque estaba todo roto en su interior Y el hecho de saber que no queda inmortalizado por escupirle un ojo al Papa Queda inmortalizado por algo que ha hecho pasar un buen momento a gente que a mi entender es respetable Porque también está la otra, cuando sos famoso te vienen a saludar un montón de ñatos Que ni saben lo que hacés solo porque estás en la pantalla Y con el tiempo les tomás cosas, ¿por qué no te vas a saludar al Will de Banfield? No me hinche más, porque son pesados, ni las chicas que vienen de esa política vienen bien Aparte al margen de que es de mal gusto tirarle hondas un afán Eso no se hace ¿Es antiético total? A mi me parece de mal gusto, a mi me parece de mal gusto Requiere un pequeño sacrificio porque a veces, porque hay que diferenciar también Hay veces que vienen y le dan un beso A mi me han venido chicas muy lindas, si puedo darte un beso No es que saqué la lengua y me arrojé encima, era solo un besito acá Y yo siempre lo entendí por alguna letra en especial, por algo Pero sería de pésimo gusto decirle, o sea, no existe eso para mí El proceso es sinónimo de viejos Y de viejos verdugos, viste, de estar jodiendo Y bueno, quedan atrás, ¿no? Nos vamos porque acá no se podía hacer nada Ningún joven podía estar bien acá Salvo que seas uno de sus esclavachos Pero nos fuimos, deliramos, volvimos Cachorro volvió, yo tocaba con Cachorro y Ibiza Que ya conocía desde el 74 Volvemos y hacemos nuestras bandas Terminamos todos famosos juntos, los amigos Increíble, en diferentes bandas, todos famosos Una cosa tan linda En el mejor momento para hacer Una camada De la cual, parte de esa camada ya éramos amigos de antes Entonces, era tan lindo Los mismos amigos que salíamos a comer Salíamos a comer ahora Y la gente te recibía de una manera increíble Porque aparte, nos tomaron como héroes de las Malvinas Una cosa así, totalmente inmerecida, pero hermosa Yo me acuerdo una vez que llegué a Misiones Para el 86, que me había olvidado, no sé qué Y me hubieran tenido Desde aquí para allá, años anteriores En el proceso con todos los minicos de mala onda Me hubieran tenido aquí para allá Y yo, Miguelito, ¿qué te pasó? Pero sí, pero yo sé que vos estás Así que pasa que no pasa nada O sea, los policías, dejame un autógrafo Era, viste, cosas que yo que venía El proceso de policía Te dejaba ahí de autógrafo, ¿viste? Seguro El anda diciendo El anda diciendo Que vos Era su alegría El anda sintiendo El anda gimiendo Su amor Plena luz del día Tu fuck you ¿Para quién es? Wow Fuck you Fuck you Al que no se da cuenta Que estamos aquí Que es un don Y que Es verdad que algunos de los que estamos aquí No han recibido Los mismos dones que otros Y algunos han recibido pesares Pero A ellos les comprendo Que estén Enojados Pero los que tenemos Cuatro miembros Tenemos para comer un poquito Tenemos No Fuck you Para los que no se dan cuenta de eso Y Por ahora Por empezar Muchísimas gracias Que pasó Acá en Mañana es tarde Miguel Zabaleta Quien soy yo Quien soy yo Queráis Conde estaré ¡Gracias!